¿Qué es la Asamblea Plenaria de los Obispos de la República Dominicana? La nueva directiva del grupo de Obispos que componen la Conferencia del Espicopado. Están entre los elegidos. La nueva directiva de la Conferencia del Espicopado dice que por tres años el presidente desde ayer es Monseñor Héctor Rafael Rodríguez Rodríguez, el Obispo de la Vega. El vicepresidente, Monseñor Jesús Castro Marte, el Obispo de la diócesis de Higüey. Atención, Davidcito, reclámale que nos pongan el gráfico de la Conferencia del Espicopado. Presidente y vicepresidente, Héctor Rafael Rodríguez y Jesús Castro Marte. Como secretario general, Monseñor Faustino Burga Brisma, que es el Obispo Auxiliar de la Ciudad de Santo Domingo. Otro miembro de la directiva que la completan son el Monseñor André Romero, André Napoleón Romero, Obispo de Araona, y también Monseñor Alfredo de la Cruz Valdera, Obispo de San Francisco de Macorís. Con esta designación, amigo televidente y mi compañero Edmundo, la Iglesia da un ligero giro hacia el liberalismo. Este grupo de Obispo que encabeza el equipo, son un tanto más liberales que los anteriores, y son gente que son más dados a expresarse en torno a los problemas políticos y sociales, que eso es muy importante en la Iglesia, que tiene que siempre identificarse con los sentimientos de su sociedad. Ese Obispo nuevo, Rodríguez y Rodríguez de la Vega, es un hombre joven, como lo es joven también de Castro Marte, el de Higüey, y son gente expresivo, que son capaces de hablar y hacerse un juicio de determinados hechos. Diferente al caso, por ejemplo, del Obispo de aquí de Santo Domingo, Osoria, que es un Obispo... Conservador. Conservador en extremo, pero además tiene como defecto que es pro-haitiano. Ese es un problema. Y entonces la Iglesia esta vez se ha colocado un poquito más hacia el sentir de su sociedad, y eso es positivo. Por supuesto que sí, Don Freddy. Es muy peligroso, entiendo yo, para los intereses de la República Dominicana, que la Iglesia comulgue a favor de todos estos problemas que nosotros tenemos con la comunidad haitiana. Porque la verdad es que es un verdadero problema. Un problemazo. Eso no lo puede negar nadie. Tenemos un serio problema con el tema haitiano. Porque, mire, caramba, hoy mismo me enviaron, me envió a mí un amigo, un colega, una imagen, déjame buscarla, una imagen, que dice así, en las tres cruces de Jacagua ya es territorio haitiano. Sí, sí, sí. Y aquí él me manda las imágenes y todo. No, pero eso es en Jacagua, en Santiago. Y en Santiago ellos tienen ciertas limitaciones porque el alcalde, Abre Martínez... Pero eso es, yo te voy a decir, eso es en Santiago. En Santiago, pero usted lo quise imaginar Verón en Higüey, o Polo en Barahona. Sí, sí. Que el 90% de la población es haitiana en esos dos sitios, en Polo y en Verón. Entonces, la iglesia... Y estamos hablando de Verón, que eso es por ahí, por la zona de Higüey, la zona... No, eso es la entrada de la zona turística. Exactamente. Que esa zona incluso por ahí es muy bonita en materia de infraestructura y todo eso. Pues saludamos que esta asamblea plenaria haya elegido en la conferencia del Epicopado a Castro Marte y a Rodríguez Rodríguez, los obispos de la Vega y de Higüey, como presidente y vicepresidente de la conferencia. Todavía la asamblea no ha dado a conocer los nombres de los titulares de las pastorales, que son diferentes. A lo mejor en el día de hoy o mañana ya salga esa información. Pero es una noticia altamente positiva. Igual que positiva es la noticia que dio ayer el Poder Ejecutivo mediante decreto, disponiendo la construcción y elaboración de un pasaporte electrónico. Eso va a favorecer mucho la circulación del dominicano, sobre todo, hacia Europa. Porque una de las condiciones que le pone la Unión Europea a la República Dominicana para exonerarlo del visado Cheggen, eso, que no tiene un pasaporte electrónico, sino un pasaporte ordinario, manual, que no es seguro a los fines del comportamiento que ellos tienen con los asuntos migratorios. O sea que desde que César Medina era el embajador en España, él comenzó a tratar el tema y eso fue uno de los obstáculos. que la República Dominicana no tenía un pasaporte seguro. Esta vez, eso sí, eso no va a ser de una vez, porque es un proceso costoso mandar a elaborar eso y tenerlo. Bueno, sí, pero esos son los servicios que tienen que, como dicen por ahí, la democracia es cara. Ah, sí, sí, sí. Y entonces, para que uno, el ciudadano dominicano, tenga servicios de calidad, bueno, pues hay que hacer las inversiones, simple y sencillamente. Construir el metro no es barato, construir los elevados no ha sido barato. Construir cada obra o cada mejoría de un servicio, donde se introduce tecnología, como es el caso, de tecnología para hacer el servicio más moderno y más acorde con los requerimientos de los estados avanzados. Todo eso implica, todo eso implica inversión. Así que bueno, lo que hay que esperar es que se haga. Sí, ojalá que ese proceso se haga rápido, aunque yo sé que es lento, porque viene a sustituir un instrumento que ya en estos tiempos no es seguro, como es el pasaporte que tenemos, el ordinario. Justamente esa información la da el Poder Ejecutivo en un momento en que presentamos serios problemas con la expedición del pasaporte ordinario. Y justamente la gente, si usted pasa frente a la Dirección General del Pasaporte, se va a dar cuenta de la decena y a veces centenares de personas que están en fila y esperando que se le entregue el documento. De los mailes. Y en Estados Unidos, este año, se han expedido 22 millones de nuevos pasaportes y tienen el mismo problema que nosotros. Lo único que allá, las autoridades norteamericanas han dado la explicación de que durante dos años nadie se preocupaba por sacar pasaportes porque por la pandemia nadie estaba viajando. Y entonces se fueron acumulando esa cantidad de pasaportes desactualizados y ahora han acudido masivamente a renovarlo y a sacar uno nuevo. Y justamente ellos dieron esa información en el día de ayer, no, el lunes, de que este año solo han pedido 22 millones de pasaportes para su gente, pero justificaron el atraso. Sí, sí. Bueno, yo les reitero, yo espero que el Estado dominicano se siga modernizando, no, Freddy, porque eso es lo que nosotros necesitamos. Un Estado que siga ese proceso de modernización que uno percibía hace un par de años y que ahora, por las razones que sean, pues se ha parado eso. Así que vamos a esperar que sigan las cosas bien, que las cosas empiecen a cambiar. Ojalá que sí. Nuestro país, al igual que todo país subdesarrollado, tiene muchos problemas porque el problema de las naciones subdesarrolladas es que no tienen los recursos necesarios para resolverlo todo. Así es. Entonces, por eso se van acumulando y uno lo siente con más fuerza. Mire, una noticia reciente sobre la guerra de Rusia en Ucrania, que cumple hoy 496 días de iniciada, es que Ucrania ha expresado su preocupación y así lo ha dado a conocer a la prensa internacional con énfasis en Naciones Unidas de que tiene informaciones de inteligencia de que Rusia planifica explosionar la planta nuclear de Saporilla. Rusia, es la mayor planta de energía nuclear que hay en toda Europa y justamente está en manos de los rusos. Y dice que como evidencia, ellos tienen la denuncia que hicieron sobre la presa de Cajoca, que también la explosionaron hace alrededor de un mes. Sí, sí, aquella presa. Estaban en manos de los rusos, los rusos vieron cuando comenzó la contraofensiva ucraniana y la explosionaron y tienen toda una región anegada de agua para tratar de impedir el avance de la contraofensiva. Pues parece que Saporilla, que está cerrada en estos momentos, tiene esa amenaza según los servicios de inteligencia ucranianos. Y eso es peligroso para el mundo, porque si esa planta se explosiona, va a morir mucha gente. Sí, evidentemente. Bueno. ¿No va el tiempo, mundo? Bueno, pues nada. ¿Feliz reto del día? Igualmente. Y a nuestro televidente, la gracia por su atención, que cada mediodía nos dispensan. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!